Hola, mi nombre es David Orozco, soy chef de la ciudad de Bogotá y estoy aquí en Santander conociendo, aprendiendo y probando esta delicia del lugar. Quiero invitarlos a la agenda académica que vamos a tener este 2021 en Zapatoca Santander para que nos visite, para que vayan, prueben, vean lo que estamos haciendo y conozcan este lugar tan espectacular. Bueno, allá nos vemos, los esperamos.